Dos modernos helicópteros sobrevuelan las calles del Callao para contribuir en la lucha contra la delincuencia. El ministro del Interior, Oscar Valdés, destacó su versatilidad y señaló que la Policía Nacional apoyará en su mantenimiento. Bueno, esta es una contribución importantísima para la seguridad ciudadana. Hemos visto que es una máquina muy versátil, económica. La Policía Nacional con sus técnicos le va a apoyar al presidente regional para que tenga los pilotos y tenga los mecánicos para hacer mantenimiento. Y esto pueda ser una medida que nos pueda dar la validez y nos pueda dar la continuidad. Por su parte, el presidente del gobierno regional, Félix Moreno, indicó que las aeronaves de marca Robinson 44 han sido adquiridas tras un largo proceso de licitación y servirán para frenar la inseguridad en los distritos chalacos. Estas naves también son de las mismas dimensiones y características que tiene la Policía de Nueva York, la Policía de Buenos Aires o de Los Ángeles. Por lo tanto, está comprobado su uso y sobre todo el apoyo que pueden brindar para la seguridad en una jurisdicción. El titular de la cartera del Interior agregó que la policía también comprará cuatro helicópteros para continuar la tarea de la seguridad ciudadana. La policía va a adquirir cuatro helicópteros, pero le decía que con una mayor dimensión, que puedan desplazarse a mayores alturas, que puedan desplazarse hacia la zona de toda la carretera panamericana, hacia la zona de la sierra también. Y tenemos planeado comprar cuatro helicópteros que más o menos van a tener un valor de 2 millones de 800 mil dólares cada uno. Los pilotos de la Dirección de la Policía Aérea del Perú manejarán estos modernos helicópteros que además tendrán constante comunicación con los efectivos que patrullan las calles por vía terrestre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.